buscar un nombre artístico ahí está la cuestión se pasa mal verdad es como si te dejasen de repente en medio de un desierto no es fácil no te voy a mentir pero tampoco imposible y hay una serie de trucos para que la creatividad diga que estoy yo y aporte realmente lo que buscas y necesitas un nombre artístico no es esencial en la carrera de un artista no es determinante pero sí es importante porque a fin de cuentas tienes que verte como una marca y si tienes un producto bueno y aparte tu nombre artístico va enlazado con la imagen el producto etc etc pues todo suma y tendrás muchas más facilidades para llegar al consumidor final por lo tanto te voy a decir cinco consejos para potenciar esa creatividad a la hora de buscar un buen nombre artístico el primero de ellos que busques en casa lo primero que tienes que hacer es mirar tu nombre y apellido y detectar si hay algo que se pueda aprovechar algo positivo y óptimo que se pueda sacar de él mi caso danny aragón pues es un nombre muy básico y un apellido por lo menos aquí en españa todavía más vamos a suponer que me quedo con danny vale aragón lo desestimo en tú puedes también hacer ese ejercicio de reflexión segundo consejo si tienes parte de tu nombre o apellido que puedas aprovechar vamos a buscarle el complemento adicional para que el nombre tenga fuerza también tendrás que decidir si lo que quieres es un nombre sin simple o compuesto en este caso vamos a pensar en un nombre compuesto bueno pues donde pesco esa otra parte ese complemento te recomiendo que hagas una serie de búsquedas en google puedes hacerlo a través de google art y por ejemplo vamos a buscar nombres de ciudades de pueblos de ríos de montañas en países en este caso a mí me convendría que tuviesen un sonido inglés no en inglés por lo tanto te puedes ir a buscar pueblos de inglaterra en australia nueva zelanda en eeuu etcétera etcétera aunque también lo puedes hacer en el país que quieras vale eso te puede dar pistas puedes ver el nombre de una ciudad desconocida que te dé pie a la reconversión de ese complemento que necesitas y a buen seguro pues va a despertar una serie de ideas en tu mente también otro consejo que suelo hacer yo para crear nombre no en este caso artístico sino de proyecto con con la radio suele ser acudir a la app store no hay un sinfín de aplicaciones desconocidas que me pueden dar ideas vale o colarte en spotify y mirar listas de temas según géneros hay muchísimas opciones pero este tipo de historias te van a hacer a facilitar mucho el terreno imaginemos yo he hecho un trabajo previo antes de grabar este vídeo y el localizado una aplicación que se llama low low music bueno pues me voy a quedar con la palabra low vale mi nombre artístico voy a barajar lo voy apuntando todo puede ser dani low puede ser no puede ser apuntemos todo lo medianamente coherente que se nos vaya ocurriendo que vaya surgiendo porque luego lo vamos a necesitar el siguiente paso es si no me gusta ni el nombre mío ni el apellido lo tengo que buscar todo fuera pues volvemos a hacer este ejercicio de investigación en spotify en la app store en google heard con pueblos montañas etcétera etcétera y tratamos de buscar aunque aquí sí que te recomiendo que profundices un poquito más en aplicaciones como tune in radio o como spotify porque tienen listas con conceptos palabras muy modernas que algún seguro te van a generar ideas y propuestas por lo menos tener donde elegir vale ese es el tercer consejo el cuarto es que todo lo bueno que hayas apuntado lo pongas ya en limpio sobre una lista y te quedes con los tres que mejor te suenen a partir de ahí te olvides un poco del tema lo dejes aparcado en tu mente y al cabo de los días vuelvas a sacar ese papel con tus tres futuros o posibles nombres y lo lo comentes con tus amigos con tu gente cercana con tus músicos con tu manager etcétera etcétera y hagas un pequeño estudio de mercado para ver qué percepción tienes tú de la gente que te rodea del exterior y qué nombre de los tres que le pueda formular son los que mejor le suenan y a partir de ahí tendrás que tomar una decisión cinco simples consejos a raíz de un montón de peticiones que recibo en mis vídeos de youtube y en las redes sociales de musicaliza o la mía estoy en twitter con dani emprende sobre el nombre artístico espero haberte podido ayudar nos vemos en el siguiente vídeo aquí en tu canal de youtube adiós